Buenos días familia. Hoy les voy a explicar cómo podemos sembrar patata en esta caja, en una caja, en una maceta. Puede ser una maceta, puede ser una caja como esta. He preparado un plástico, lo he cortado a medida, midiendo este largo más 20 centímetros que tiene de altura, ¿verdad? Y midiendo este ancho más 20 centímetros que tiene tanto en un lado como en el otro. Le cortas las esquinas y lo encajas directamente aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta caja? Tenemos una mezcla de turba HM3. Siempre os explico en el canal, ¿verdad? Este sustrato universal HM3, ¿verdad? En proporción de un 30-40% sería la proporción más o menos. Tenemos también un HM1 que es humus de lombriz, que es más o menos un 15%. Y el resto, hasta 100%, es estiércol tamizado que tiene más de dos años. Como lo veis, esto es todo como una harina, ¿verdad? Todo preparado como una harina. Entonces, la patata requiere una tierra muy rica, muy bien abonada. Por eso la proporción de estiércol aquí es mayor. Estamos hablando de una proporción de un 30-40% de estiércol, un 15 más o menos de humus de lombriz y el resto es HM3, que es turba, ¿verdad? Estas son más o menos las proporciones. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una patata como ésta, ¿verdad? Y vamos a cortarla sin mirar, literalmente, sin mirar. Bueno, eviten que estos ojos que tienen, como se llaman, los brotes de donde van a salir los brotes, pues se permite cortar justo en el medio de un brote, ¿verdad? Pero cortamos la patata por cuatro, directamente. Yo sé que habrá quien dirá que no está de acuerdo, pero a mí me cuenta la experiencia, ¿verdad? Yo soy un tipo que me gusta experimentar mucho y es lo que os voy a enseñar y lo vais a ver que va a funcionar, ¿verdad? Entonces, cortamos por cuatro, nos fijamos que no cortemos ningún brote de estos, ¿verdad? Que no lo cortemos. Entonces, se nos queda la patata así. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? He preparado aquí ceniza. Entonces, vamos a poner la patata en ceniza, la parte que es húmeda, ¿verdad? Esta parte que es húmeda, la vamos a pasar por ceniza. Recuerden que la ceniza tiene que ser de leña sin compuestos químicos, que sea madera simple, ¿verdad? Y no madera reciclada, ¿verdad? Bien, pues vamos a pasar todas esas patatas, las vamos a pasar por ceniza porque necesitamos que la patata, las partes cortadas cicatricen y cicatricen bien. Entonces, la ceniza es un antimicrobiano, ¿verdad? Es un protector y no permite que la patata se enferme por donde hemos cortado, ¿verdad? Por eso la pasamos por ceniza. Entonces, vamos a pasar las cuatro bien por ceniza. Asegurémonos que tiene una capa importante e interesante, ¿verdad? Y no hace falta que esperemos, ¿verdad? Para que se seque ni nada, porque es un antimicrobiano y no solamente. Contiene mucho potasio, ¿verdad? Contiene mucho potasio la ceniza. Por lo tanto, es al mismo tiempo al mismo tiempo que es un cicatrizante, ¿verdad? Y antimicrobiano, también es abono. Es un aporte de potasio, ¿verdad? Y recuerden que la patata necesita tierra rica, muy rica. Por eso la proporción de estiércol es mayor en este caso. Bien, hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Os voy a enseñar una técnica que yo utilizo, ¿verdad? Y que se puede aprovechar muy, muy bien el espacio. Es decir, en un espacio tan pequeño vamos a tener cuatro brotes de patata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues uno de ellos lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? Colocamos con los brotes hacia arriba. El corte tiene que quedar hacia abajo, ¿vale? Entonces el corte hacia abajo, los brotes hacia arriba, uno lo ponemos aquí. La otra la colocamos en esta parte, ¿verdad? La otra la colocamos en esta parte, ¿verdad? Aquí. La colocamos unos 5 centímetros, 8 de profundidad, no más. Y la otra la vamos a colocar aquí. Procure que no esté demasiado al margen, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? Que en un espacio tan pequeño hemos hecho esto. Aprovechando, hay distancias. De aquí a aquí hay 25 centímetros. De aquí a aquí igual, de aquí a aquí igual, ¿verdad? Por lo tanto, es muy bien aprovechado este espacio. Pues esta es la forma de plantar en una caja, en este caso. Quiero explicaros. Estas cajas podéis obtenerlas gratuitamente. Bájese al vivero de donde vivís, a los que estáis en la ciudad y queréis hacer macetas en vuestras terrazas, o un pequeño espacio que podáis tener. Procuren que estén, que reciban suficiente luz a lo largo del día. Y sobre todo, sobre todo, cuiden que haya humedad en esta tierra. ¿Por qué? Porque al no estar enterada, tiende a secarse. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y regar una o dos veces a la semana. Más bien una que dos. Pero esto tenéis que comprobar cómo está de humedad, ¿verdad? No hemos hecho corte a los plásticos, ¿por qué? Porque cuando hemos cortado las esquinas, el corte en realidad se nos queda hasta abajo. Por lo tanto, todo lo que sobra de agua por las esquinas se escurrirá, ¿verdad? Entonces la tierra quedará humedecida, pero no tendrá mucha agua incluso en la profundidad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuándo se puede sembrar la patata? Este es un tema un poco complejo, no me gusta hablar mucho de ello. ¿Por qué? Porque yo estoy en el hemisferio norte. Entonces hay unos tiempos para el hemisferio norte y hay otros tiempos para el hemisferio sur. En el hemisferio norte, en realidad, podemos plantar patatas desde febrero, una vez que las heladas ya van disminuyendo, ¿verdad? Yo vivo en Zaragoza, aquí hay mucho viento y hay también heladas. Hay algunas noches que llegan a menos uno, menos dos, rara vez baja más de esto, ¿verdad? Y en el mes de febrero empiezan a disminuir estas heladas. ¿Qué ocurre? Que la patata necesitará tres semanas, un mes, para empezar a brotar, ¿verdad? Como habéis visto, no tenía brotes todavía, aún no tenía brotes. Pero yo sé que van a salir, ¿por qué? Por experiencia. Como os lo conté, llevo 10 años trabajando huerta orgánica, por lo tanto, sé lo que funciona y sé lo que no funciona. Créanme, lo que hemos hecho aquí funciona y lo vamos a ver. Voy a crear un listado para que podamos ver cuál es el desarrollo de esta patata. Para que podáis sembrar esto, estas cajas, las podéis aprovechar incluso en el campo. ¿Por qué? Pues porque esta tierra, este año sacaremos la patata de aquí, pero la tierra se queda. ¿Qué haremos? La enriquecemos de nuevo con estiércol y humus y para el año siguiente la volveremos a aprovechar. Incluso, como la patata a los 3-4 meses ya está, alcanza la madurez, nosotros podemos plantar este mismo año, en esta misma caja, un segundo cultivo. Es decir, una vez que sacamos la patata de aquí, podemos volver a poner otra vez y hasta el mes de diciembre, cuando empiezan las heladas de nuevo, tenemos un segundo cultivo de patata. Es decir, podemos aprovechar dos cultivos de patata. Ahora, esta patata es una patata más temprana, es una patata Rodolfo, esa es la marca holandesa, ¿verdad? Entonces, es una patata más temprana, no es una patata que dura más tiempo, más meses. Entonces, a los 4 meses, más o menos esa patata ya está desarrollada, ya se puede sacar y aprovechar el fruto. Y de esta misma patata, tomamos una patata, la cortamos en 4, volvemos a hacer lo mismo y os aseguro que al final del mes de diciembre, cuando empiezan las heladas, tenemos un segundo cultivo. De este tipo de patata. Esta patata es de ciclo medio, no es de ciclo largo, es decir, no necesita muchos meses. Entonces, si aprovecháis, ya os lo digo, la marca es Rodolfo, entonces, si aprovecháis ese tipo de patata que es medio temprana, en 4 meses tenéis un cultivo y en los siguientes otros 4 o 5 meses tenéis otro cultivo. Por lo tanto, podéis tener dos cultivos en el mismo año y en esta misma tierra. Bien, dicho esto, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscríbanse, dadle me gusta o no me gusta, compartid con la comunidad de amigos, amistades que tenéis y que quieren saber cómo se puede aprovechar patata en macetas, en cualquier espacio que tengáis. Entonces, doy por hecho que tiene que ser un espacio que tenga suficiente luz a lo largo del día, ¿verdad? Entonces, podemos plantar o sembrar esas patatas dos veces al año. Bien, lo único que me queda ahora es deciros que yo utilizo un fertilizante, aquí tengo un fertilizante que es melasa, es de remolacha, es un residuo, un resto de la fabricación del azúcar. Entonces, lo que resta de remolacha se hace fertilizante. ¿Dónde lo encontráis? En todos los viveros, en Leroy Merlin, yo estoy aquí en España, ¿verdad? No lo sé en otras partes, pero es un fertilizante orgánico. Por lo tanto, mi consejo, por la práctica, darle un riego importante. ¿Qué es lo que puse aquí? Puse 25 mililitros de remolacha, de este fertilizante, en un litro de agua. Y con este litro de agua, pues vamos a regar abundantemente esta tierra. Solo la primera vez. Luego ya, o según el caso, si queréis podéis darle, pero recuerden que esta tierra es una tierra rica. Tiene suficiente estiércol, tiene lo que necesita la patata para que se pueda desarrollar en perfectas condiciones. ¿Verdad? Por lo tanto, lo único que nos queda es mojar. ¿Verdad? Mojar bien. ¿Verdad? No le va a pasar absolutamente nada. Fertilizamos bien, 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 bien esta tierra. Y vamos a ver cómo se desarrolla esa patata a lo largo del año. Y os voy a enseñar incluso que cuando sacaré esta patata, volveremos a poner el segundo cultivo, de modo que este año 2023, vamos a tener dos cultivos en esta caja de patatas. Para que veáis que lo que os cuento es verdad y no son cuentos. ¿Verdad? Bien, una vez que hemos regado suficientemente bien esta tierra, asegurémonos que tiene suficiente. Una vez que fertilizáis, porque lo que he hecho yo ahora es fertilizar, pero habría que darle algo más de humedad, ¿verdad? Para que profundice un poco más en la tierra. Esto se queda tal cual, simplemente vamos a mirar que la tierra esté suficientemente regada, que tenga agua, humedad, la patata, y vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, familia, una vez más os lo repito y os ruego, si os ha gustado el vídeo, suscríbase al canal, compartid, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día.